Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo soy Jimena Gómez. Y hoy tenemos un episodio que es importante porque todos sabemos que enero es el domingo del año, es un mes que no cuenta, no lograron sus propósitos en enero, si no tomaron agua, si no fueron a la gimnasia, no importa, enero no cuenta. No cuenta, es como un día extra, es un mes extra en este año bisiesto, nada que pase en enero de verdad pasó. Es como la hora que te estás despertando pero realmente no eres activo y solo estás en tu célula. Exacto, eso es enero, eso es enero, sí. Entonces no se preocupen porque ahora que ya por fin acabó enero, que casualmente es el mes más largo del año, entonces ya que por fin acabó y podemos decir ese dato curioso que tenía muchas ganas de decir. Lo ha mencionado desde diciembre del 2023, yo digo bendito Dios, ya lo dijo. Es que enero es el único mes que tiene cinco semanas y es el mes que tiene el... Elena ha dicho eso en 27 juntas. En 27 juntas, pero no aquí, no importa. Y es el día que tiene el Blue Monday, que fue el 8 de enero, que es el día más triste del año. Sí, sí, es el día que más gente se mata y así. Entonces, ya que sobrevivimos enero... Si ustedes... Siguen aquí. Si ustedes... Si ustedes son uno de los que sobrevivieron enero, hablemos de este año. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos vaya bien? Mira, vibrando alto ya saben. Sí. No sé si es para que nos vaya bien. El contenido de este episodio tiene más el propósito de platicarles cuatro cosas que yo les recomiendo, les invito, les sugiero, que hagan para sus finanzas personales y empiecen a tener como orden financiero. O sea, sí, cosas como una lista de cheques que tienes que tener antes de que avance el año. ¿Quieres un Kleenex? No, está bien. Una disculpa, creí que necesitaba un Kleenex. Y por si no lo entendieron. Una lista de cheques. ¿Tienen Kleenex? Muy bien. Esa no está, pero siempre ayuda. Nunca está de más. Nunca está de más, de hecho. Entonces, bueno. Esto es algo que yo sí hago. Literalmente, no miento. El primero de enero. Ay, no lo hice el primero de enero. Lo hice por ahí del 8 o 9 de enero. Pero sí, sí lo haces. Pero sí lo hago, sí. Y dije, ¿por qué yo no estoy compartiendo esta información con ustedes? Por cierto, los que estuvieron, bueno, los que son nuestros clientes en la asesoría personalizada OneShot, pues ya tuvieron esta sesión conmigo que se llama Chismecito con Liliana Olivares. Es una sesión, no se llama así. Solamente quiero decir que esta es una junta donde todos tenemos y nos juntamos. Y les platiqué esto muy puntual y se les enseñe con templates y todo. Obvio, aquí pues es más. Auditivo. Más auditivo y más platicado. ¿Por qué? Pues no pagaron, ¿no? Esa es la respuesta que se me ocurre. Ustedes cierren los ojos. Imagínense un Excel. Ajá. ¿Listo? Sí. Pero lo principal es por lo del precio, ¿no? O sea, no voy a mentir. ¿A quién estamos? Porque es gratis. Porque es gratis. Entonces, pues, así viene el contenido. Con puro audio. Es por lo que les alcanzó. En fin. Entonces, lo primero. Quiero que vayan. Y también, esto está padre y por eso lo hacemos en One Shot. Y también por eso hablé después de tres años. Son tres o cuatro años, no me acuerdo. De Madita Pobreza. Tres. Porque quiero pensar que ya tienen más números, tienen su presupuesto, nos escuchan por alguna razón. Saben que es un fondo de emergencia. Nos escuchan al mes alrededor de 60 mil personas. Quiero pensar que esas 60 mil personas que ya son grandes fans es porque tienen sus presupuestos. Así es que estoy hablando con personas elevadas. Lo primero que van a hacer, tú también debes hacerlo, Jimena. Yo me incluí en esa lista de personas elevadas. Gracias por Single Me Out. Sí. Pero de las que no pagaron. Entonces, por eso se la tienes aquí. Por eso estoy aquí. Por eso tengo que imaginármelo. Exacto. Es hacer un cierre de lo que ganaron en el año. ¿Cuánto dinero ganaste en el año? Cierre de lo que gané. Entonces, ven, van, este… Pues en los estados de cuánta y lo ven. Ajá. En sus presupuestos, donde lo hayan tenido, sus notas, sus servilletas, yo qué sé. ¿Cuánto ganaste en el año? Ajá. Ese es un número muy importante. De acuerdo. Porque eso te va a decir, y luego siempre la reacción. Ahorita, en enero, que estuve haciendo estas sesiones, fue como, no, no mames, es un buen. ¿Cómo me lo gasté? No me dejaban y terminé. Ajá. Ya ahí estaban así de que aventándose en el sumillo. Amiga, todavía no ha acabado. ¿No era el lunes? ¿No era el Blue Monday? Sí, exacto. No, evité tener sesiones ese día. Muy bien. Y después, otro gran dato que necesitan sacar es cuánto ahorraron en el año. Ajá. Para sacar su porcentaje y ver si llegaron a nuestra hermosa meta, que es el 30% anual. De ahorro. Ese dato lo necesitan saber de cómo les fue en el 2023. Ajá. Una vez más, menciono, no funciona con números imaginarios. Sí, échenle cuentas. Por eso, ahorita que están escuchando este cierre y digan, ay, no manches, estaría padre saberlo, pero no lo noté. Bueno, pues entonces empieza a lo notar ahorita para que el siguiente año no te pase eso. No, y se puede regresar. O sea, si eres Godín, pues lo tienes en tus estados de cuenta. Sí. Si eres Godín es súper fácil. Tu nómina por 12, más utilidades, más tu aguinaldo y así. Cosas de eso. Y ponte que alguien te pagó algo y pues todo está ahí. Ajá. El tema es el ahorro. Sí. Eso es muy bien importante porque lo que quiero que sepan ustedes es con cuánto dinero de ahorros o de inversiones y de inversiones arrancaron el 2024. Y ese número lo tienes que tener separadito, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí. Después, otro dato que a mí me gusta sacar es, ¿cuánto dinero gané de mis rendimientos? No, estamos muy avanzados. ¿Por qué? Pues ahí ya tus inversiones. No, de hecho también tú lo podrías sacar. O sea, tienes inversiones, por lo tanto tuviste rendimientos. Sí, supongo. Entonces, la idea es como, ah, pues tal vez metí. En ese momento utilizábamos inversiones tal vez como HeyBank. ¿Se acuerdan? Cuando utilizábamos HeyBank, ya no somos. Éramos unos niños. Éramos unos niños. Ya no. Ahora usamos otras. No quiere decir que tal vez podamos regresar. Acuérdense que las finanzas es muy… Es algo que nos ofrezca lo mejor cuando nos lo ofrezca. Exacto. Yo no estoy casada con nadie, no me importa, yo puedo quemar puentes y volverlos a construir, porque pues así es. Quien me pague más, ahí me voy a ir. No a mí Liliana Olivares, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Quien me pague en mis rendimientos. Entrando en algo con todo. No, en mis rendimientos. Ah, ok. Si HeyBank mañana dice que paga lo mismo que otra que paga 15, pues me regreso a Hey, obviamente sin pedos, ¿no? Sí, pues el mercado, ¿no? Exacto. Se autorregula. Entonces, ¿cuánto dinero? Y yo ahí veo y digo como, ah, pues estuvo bien, mis inversiones, está padre, eso es lo que volví a invertir, o utilicé una parte. Yo después hago un análisis de mis rendimientos, de qué voy a hacer con eso, ¿no? Eso es muy importante. Otro cheque que deberías checar, Jimena. Esto sí también te lo recomiendo personalmente a ti. Ajá. Y a los que tuvieron cambios de ingresos, trabajos, lo que sea, ¿cuál es tu nuevo fondo de emergencia? Pues lo tomé, lo dejé como estaba, pues como ya estaba hecho. Ajá, pero tal vez ya no es ese. Tal vez tu fondo de emergencia, tal vez tus gastos subieron. Tal vez, si lo estás basando en tus gastos fijos, obvio, ¿no? Tal vez tu sueldo ya es otro. Tal vez te subieron por la inflación. Entonces, tu fondo de emergencia seguramente se movió y entonces tendrías que decir como, ah, ok, tengo que ahora abonarle o quitarle a mi fondo. O sea, algo tienes que hacerle a tu fondo de emergencia o tal vez sí se quedó igual. Igual. Y finalmente, pues es obvio, es tu presupuesto. Tu presupuesto anual. En donde empiecen a mapear desde ahorita qué pagos fuertes vienen en este 2024. Ya sabemos que los van a tener que pagar. La única diferencia es afrontarlos ahorita y el presupuesto es un plan para pagar. Y espaciarlos. Ajá. Y así no te caen de sopetón. Recuerden que para hacer un presupuesto es importante que tenga, que sea claro, que sea específico, que esté hecho por temporalidad mensual o quincenal, que tenga montos realistas y que sean montos que ustedes tengan claros. Y un presupuesto bien hecho debe contar con algo, que es que lo puedan seguir. Si ustedes constantemente, es que no me puedo seguir el presupuesto, es porque tu presupuesto está mal hecho. Y no quieres asumir que uno, te hace falta más dinero o dos, necesitas recortar tus gastos. Exacto. Esa es una verdad dura, pero es una verdad. Sí, porque aparte siempre que decimos esto, bueno, al menos en social media nos dicen, ay, pues sí, no, qué padre. ¿Y de dónde voy a sacar más dinero? No, morra. O sea, tienes que gastar menos. No, no, no. Sí es correcto el de dónde voy a ganar más dinero. También, pero como que la gente siempre sume de, ah, tengo que ahorrar o tengo que, no sé, tengo que empezar a invertir. Dicen, ¿con qué dinero? Pero, pero hay de dos, o haces más dinero o cambias en lo que estás usando el dinero. Pero, no, o sea, obvio no esperamos que solo aparezca el dinero. Sí, y no es, la métrica de comparación de si lo estás haciendo bien, es con tu yo del pasado. No es con nadie. La carrera es contra ti mismo, dalo todo, Mirri. No es contra nadie más. Compararte con otra persona es estúpido. No eres esa persona, no estás en esas condiciones, no, 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 no hay nada, eres un humano. Como único. Y tu único, la métrica es lo que hiciste antes. ¿Qué puedes mejorar de lo que hiciste antes? Y si ya lo lograste una vez, puedes lograrlo de nuevo y más. Sí, y encarrilarte. Eso es muy correcto. También, no sé, hago bien con esta presión de pronto, de cuando inician los años, o sea, cada año, en este tiene que ser el mejor año, donde voy a lograr todo. Relájenos un chingo. Relájenos un chingo. Hoy, ¿qué podemos hacer? Que sí lo vayamos a lograr. Ah, por eso, si no han hecho sus propósitos financieros, pues háganlo para que lo incorporen en su presupuesto. Hicimos un hermoso episodio de cómo hacer sus propósitos. Y eso sería lo... Sí, cálmense, porque el año apenas está empezando y la vida es larga. El otro día compré, que no me ha llegado, a ver, dime qué opinas tú. Yo lo encuentro útil, pero tal vez no, es para todos, pero yo lo encuentro útil. Compré un calendario, que lo pegas, y se llama Memento Mori. ¿Sabes qué es? Memento Mori es del latín y significa recuerda tu muerto. Recuerda tu muerte, que es como recuerda que pues la vida no es infinita. Entonces es un calendario como donde vas marcando todos, o sea, sacan un promedio de lo que vive la gente. Hay uno de hombres y uno de mujeres, porque como saben, vivimos distinto. Y vas marcando el tiempo que llevas vivido y te marca cuánto tiempo te queda. Y como lo ves visualmente, yo siento, yo siento que ayuda. Pero si hay gente que seguro no le ayuda. Pero yo siento que ayuda, porque es como cuando ves la cuau de Guillermo del Toro. Cuando Guillermo del Toro dice, güey, a los 30 crees que no lograste nada, que eres un fracasado. Es como de, tienes un chingo de tiempo. Yo hice mi primera película en los 42, una mamá así, ¿sabes? Como tienes un putero de tiempo, no sean tan duros con ustedes mismos. Y creo que el año es así, y la vida es así. Parece eterna, no lo es, pero sí tenemos mucho tiempo y cada día es una oportunidad de hacer algo diferente. Estoy muy confundida respecto a esa herramienta. Sobre todo cuando uno de tus propósitos es estar menos triste. Pero siento que me ayuda. Ver que cada día te acercas a la muerte, no sé, no sé qué impacto va a tener. Mirámoslo. Pongamos atención, pongamos un pin ahí. Ponemos un check-up en tres meses. Aparte, sí me ayuda, no, ni ha llegado. Ya estás diciendo que te ayuda. Bueno, conceptualmente siento que me va a ayudar. Siento que conceptualmente. Esas son cosas que sonaba muy bien. Tal vez me deprime, ahí les cuento. Es como un reunion. Sonaba bien y cuando ya los ves al cast, no funcionó. Mira, mira, yo aquí estamos, ahí en este lado de la mesa, estamos intentando todo. Todo, todo para estar bien. Pero sí creo que justo, o sea, empezar el año implica como tomártela con calma, ir pasito a pasito. Si un mes no logras que tu quincena no te da el presupuesto, ajústalo, darte chance de fracasar, ¿no? Sí, y al menos ahorita vamos a enfocarnos este año. Exacto. Este año lo vamos a hacer diferente. ¿Qué queremos lograr? Lo vamos monitoreando mes con mes. Lo que pase mañana no lo sabemos. No lo sabemos. Y este es un buen año en general. Bueno, viene un episodio de ¿qué nos espera este año? Financias y económicamente. Ajá, económicamente es que les dije, ya salimos de pandemia. Les dije, esto va a tardar cinco años y vamos en esa brecha. Entonces, este, también suena bien. Así es que lo mejor es que tengan ustedes información real, concisa y precisa de sus vidas financieras para saber cómo terminaron el 2023, para ver dónde están parados en el 2024 y de ahí empiezan a planear. Empezar a planear desde el antecedente de algo inmediato que acaba de pasar es mucho más realista. Sí, de acuerdo. Y seguramente tendrán más éxito conforme pase este año. De acuerdo. Yo ya saqué cuánto dinero tengo que actualizar mi fondo de emergencia. Muy bien. ¿Ve bien? Así de rápido fue. Verdaderamente cambiando vidas. Verdaderamente cambiando vidas. El otro día me apareció un TikTok de Marco Antonio Regil. Hablando de su fondo de emergencia. Es correcto. ¿Lo viste? Sí, pues es... Muy viral. Sí. Pero dije, mira, no se escuchará. Saludos, Marco Antonio. Hicimos la TED Talk juntos. Así es que saludos, Marco. Bueno, pues yo no fui. Saludos, Marco. Sí. Pero sí. Así es que mucha suerte. Escúchenos. Hagan su presupuesto. Lo van a necesitar porque, miren, para los siguientes episodios me van a escuchar diciendo, oigan, ¿se acuerdan cuando no sé qué? Ay, van a decir, yo no lo hice. Entonces nos ahorramos eso. Háganlo ya de una vez. Sí. Porque los siguientes 49 episodios que vienen van a ser de esto. Se lo saben eso. Sí, yo sé que da hueva, pero sí. Hagámoslo. Ni modo. A mí sí me gusta. Bueno, yo sé que a mí me da hueva, pero lo voy a hacer, amigos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cada día me acerco a la muerte. No, ¿sabes qué? Exacto. ¿Sabes qué? Ese tipo de cosas que sí da hueva a hacer. Arranca. Pero cuando ya estás ahí, también es como, no mames, no mames. Ya ves, es tu dinero. Entonces te empieza a interesar. Por eso también creo que está bien que lo hagan en febrero, porque en enero da mucha hueva, mucha hueva. Sí, ya regresar a trabajar es difícil. Regresar a trabajar, sí, mucha hueva. Sí. Hágalo ahorita. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Porque usted solo les alcanzó para el audio. No, no les alcanza para vernos. Pero si son mal con Tonya Regil, avísenos. Marco, saludos. Saludos. Qué bueno que tengas tu fondo. Checa tu nuevo fondo de emergencia, por cierto, Omar. Actualizo tu fondo de emergencia, porque ya, según se nos dice, te lo agotaste. Muy bien. Pues saludos a todos. Nos vemos, Marco. Bye. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverolo.